El puma es un depredador ágil y fuerte, adaptable a casi cualquier ambiente. Su capacidad de salto lo hace un animal que sorprende a su presa. La selección azteca cuenta con su propio puma encarnado en Javier, el Chicharito Hernández. Amigos, es un gusto estar con la gran promesa de México, Javier Chicharito Hernández. ¿Cómo estás, Javier? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Javier, pasas de pronto de ser un ídolo de la Chivas, a ser parte de la selección, a irte al Manchester United. Todo esto en unas seis meses. ¿Qué ha pasado en tu vida? Sí, así es muy cortito, ha sido un cambio radical en toda mi vida, pero bueno, siempre me dijeron en mi casa, mi mamá, mi papá, que tuviera cuidado con lo que soñara, porque en algún momento se pudiera cumplir y tenemos que estar preparados. Llega un momento muy importante, Sudáfrica, evidentemente un lugar en donde tienes que demostrar por qué se ha confiado. Hay un excelente grupo donde todos sabemos que aquí no cae la responsabilidad de nadie, ¿no? Yo creo que aquí lo que queremos son lograr cosas importantes en lo grupal, ¿no? Aquí nadie quiere sobresalir en el mundial sin que México llegue a un lugar donde queremos marcar historia. Vamos a hacer objetivos. México tiene equipo para llegar a dónde, hasta dónde. Hasta donde se crea posible. Si tuvieras que calificar las líneas de México, la línea de la portería, de la defensa, de la media, delantera, ¿qué calificación sacaría México? Y esa en todas. Yo creo que sí, honestamente, yo creo que, como te lo mencioné ahorita, tenemos que creernos, ¿no? Por algo están 32 selecciones disputando por ese trofeo y nosotros estamos ahí, entonces todos tenemos esas mismas posibilidades. Tú puedes ser un Puma, y te voy a decir por qué. Sabes que el Puma es 100% mexicano. Ha trascendido en fronteras. El Puma tiene una cualidad muy especial, pese a que no es muy grande físicamente, logra tener un salto que es una de las principales armas para lograr cazar. Y te vemos que a ti el fuego aéreo no se te complica en lo más mínimo, ¿no? Muchos me mencionan eso, ¿no? Que gracias a Dios, por genérica, tengo un buen resorte, ¿no? Me ha ayudado bastante, y obviamente entrenándolo bastante desde inferiores, con muchos entrenadores, a ir perfeccionando eso para hacerlo de la mejor manera. La paciencia también es una cualidad muy importante de los felinos, pero también sabes que los momentos hay que esperarlos y hay que aguardar por eso. No, y también como tú dices, que también lo fue, ¿no? Para mí en mi vida aprender la paciencia fue algo muy complicado. Creo que desde niño jamás fui paciente y Dios me puso una prueba muy importante cuando recién debuté en Chivas, ¿no? Cuando no se daban muchas oportunidades. Y bueno, tenía que esperar, esperar y ir practicando y aprendiendo para aprovechar esa oportunidad. ¿Con quién te ves jugando en la delantera? Bueno, no lo sé, yo creo que con cualquiera, no estamos siempre a las zonas del entrenador.